Por esta primera semana académica completa que estamos comenzando en el día, bueno, en la mitad del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento. Te falís. Arianna. Hola, profe. Hola, Ari. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Gracias a Dios. Me alegro mucho, Ari. Bien, bien. Gracias a Dios, señorita. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 17 de Juan, versículo 25 al 26. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté con ellos. Señor Dios y Padre, oramos que nos des tu espíritu, porque nos diriges en todo momento y nos has amado con un amor que nos guía, nos conduce y nos ayuda a seguir adelante en cuerpo y alma. Revela tu poder, concede que nosotros no emprendamos nada con la fuerza humana, sino que todo venga de ti para cada uno, para cada inicio, cuyo corazón se mantenga fiel a ti y realice su trabajo destinado para él. Entonces, todo lo que hagamos en la tierra será un servicio para ti. Protégenos con tu gran bondad y fidelidad que nos han acompañado hasta el día de hoy y que estarán con nosotros en el futuro. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Jesús, vamos a darle aquí la asistencia a Jesús. Daniel. Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo amanece, Jesús? ¿Todo bien? Bien. 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 Un segundito. Bueno. Ya tenemos ahí en el chat. Sin embargo, vamos a compartir nuevamente, desde acá, desde la principal, la diapositiva que estamos en construcción. Las diapositivas que estamos en construcción. Bueno, en este caso, jóvenes, vamos a continuar analizando, analizando las posibilidades que tenemos de características en torno a los alquenos, que es lo que estamos trabajando. Hemos visto generalidades, así como les comentaba ayer, las isomerías, estuvimos relacionando la isomería molecular, la posicional y la geométrica. Bueno, no alcanzamos a explicar la geométrica, hoy lo vamos a hacer. Estos eran ejemplos de la posicional, ¿verdad? N-buteno, recuerden que este prefijo N, o el número 1, me indica que el enlace doble, que es el grupo funcional, se encuentra ubicado en el primer carbono de la cadena carbonada, en este caso que tenga 4, buts, que tenga 4. Si cambiamos de ubicación a ese grupo funcional, estaríamos trabajando un isómero posicional, en este caso el 2-buteno. Bien, aquí solo hay dos isómeros posicionales, el buteno y el 2-buteno. No hay opción a 3, como de pronto estábamos analizando en la clase anterior. En el caso del penteno, en el caso del penteno, que veíamos ayer, no hay posibilidades a 3, porque si usted me dice que este es el carbono número 3, es incorrecto. Porque este enlace doble, por eso está aquí la X enfrente, este enlace doble está más cerca de este carbono que de este. Por lo tanto, el sentido de numeración correcto es de derecha a izquierda, 1, 2, ¿sí ven? Por eso no hay opción del 3-penteno. En el caso del exeno, que es de 6, allí sí, sí hay lugar a 3 isómeros posicionales. Bueno, quiero que analicemos lo siguiente. En el caso del buteno normalito, que fue este que construimos aquí, del buteno normalito, veo que en el carbono número 1 y en el carbono número 2 no hay simetría, porque el número 1 tiene más hidrógeno que el número 2. Si nosotros no analizamos el buteno normalito, sino del 2-buteno, encuentro que en el 2 y en el 3, vamos a construir eso acá, en el 2 y en el 3, si hay dos posibilidades diferentes, de ubicar la estructura de los sustituyentes o de los hidrógenos en este caso. Si hablamos del 2-buteno, que es simétrico, analizamos que aquí el carbono de la izquierda y el carbono de la derecha, en este caso, que sería el 1 y el 4, van a ser los carbonos primarios. Entonces, si nosotros colocamos los hidrógenos en esta posición, entonces cuando nos referimos a los alquenos, ahí sí nos va a interesar en qué lugar colocamos los sustituyentes, que pueden ser arriba o debajo, podían ser arriba o debajo, ya a partir de ahora no podemos decir eso. Entonces, si colocamos los dos hidrógenos debajo o consecutivos, pues los carbonos primarios van a tener la misma cantidad de hidrógenos, 3 y 3. Pero si movemos 180 grados, uno de los dos terminales, o sea, uno de los dos carbonos primarios, o incluso 90 grados también puede ser, sin tener en cuenta la rotación de los demás, como estamos construyendo aquí. Si movemos este sector, me disculpan aquí que encierre él. Si movemos ese sector, o el otro, por eso les decía, sin tener en cuenta la otra posibilidad de rotación. Si movemos ese sector 90 grados, o 180, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que este hidrógeno ya no va a estar en ese lugar, estaría opuesto al enlace covalente doble. O sea, que en este caso me quedaría así. El otro no se mueve, queda en su misma posición. Y los terminales, pues con la misma cantidad de hidrógenos iniciales. CH3, CH3. ¿Qué noto? Pues que si yo miro inicialmente, vamos a colocarle aquí posibilidad A, con respecto a posibilidad B, las fórmulas moleculares son iguales. Pero ya la posición de los que pueden ser hidrógenos, o si yo reemplazo estos hidrógenos por halógenos, o por radicales diferentes, voy a encontrar que no van a estar en el mismo lugar. Si están opuestos, ya sean hidrógenos o sustituyentes, opuestos al enlace doble, esa posición es posición trans, que no tiene nada que ver con otro tipo de connotación social que es muy usual en estos tiempos de posmodernidad. El término trans en química se refiere a ubicación, digámoslo así, opuesta o transicional en torno al enlace doble en un alqueno de cuatro carbonos simétrico. ¿Por qué no escogimos el asimétrico? Porque los carbonos consecutivos no tenían la misma cantidad de hidrógenos. Entonces, eso lo podemos hacer siempre con los carbonos que tienen el mismo número de hidrógenos y que sean consecutivos. En este caso, el carbono 2 con respecto al carbono número 3. Cuando son consecutivos, que pueden ser abajo o arriba, a esa posición se le llama posición cis, que significa continuo, y trans significa opuesto en el contexto de química. Entonces, ¿cómo diferenciamos los nombres de la opción A con respecto al nombre de la opción B? El nombre en la opción A se llama cis, que es continuo, lo reemplazamos, o más bien, lo separamos, lo separamos del nombre por guión cis2buteno. Cis2buteno. ¿Por qué but? Sabemos que me indica 4 y el grupo funcional eno me indica el enlace doble, cis2buteno. El otro será trans2buteno. Son isómeros, pero geométricos. Ahorita escribimos eso. Un segundito. Trans 2 trans2buteno. Si rotamos al trans2buteno 180 grados, llegamos al cis. O al revés, si roto el cis 180 grados, llegamos al trans. Ahorita escribimos eso. Un segundito. Este señor, la primera opción, cis2buteno, al igual que el trans2buteno, en torno a un plano cartesiano, es geométrico. Métrico, medida, 180, en torno al plano cartesiano. Son isómeros geométricos. El ángulo de rotación es 180 grados. La mitad de una circunferencia. Pero en torno, en torno al enlace doble. Vamos a colocar eso aquí, para que no se nos olvide. En torno al enlace doble. Profe, y si no son hidrógenos, si no son cloros o bromos, ¿cómo quedaría? Bueno, vamos a hacerlo. Igual la posición es 2buteno, por aquello de la isomería, y por aquello de la, precisamente, igualdad, en hidrógenos, o en halógenos. Supongamos, que aquí, sea cloro, y que aquí, sea cloro. Los otros carbonos, me refiero a los primarios, deberían quedar, con la misma cantidad, de hidrógenos normales, CH3. Si me doy cuenta, este cloro, con respecto al enlace doble, está opuesto. Lo que corresponde también, que el cloro consecutivo, posición 3, también, estaría opuesto. si a mí se me olvida, o no me dan, nombre trans, sino que me dicen esto, si yo quiero nombrarlos, como acostumbramos nosotros, este cloro, está más cerca, de este carbono, que de este, pero, profe, igual, este cloro, también, va a estar cerca, más cerca, de este carbono, que de este. Por eso, valen cualquiera, de los dos sentidos, de numeración, uno, dos, tres, cuatro. Acostumbramos, a decir nosotros, lo siguiente, si yo voy a nombrar, que hay en el dos, un radical, que hay en el tres, otro radical, pero si yo digo 23, es incorrecto, tengo que separar los números, por comas, dos, tres, no significa dos coma tres decimal, dos coma tres, ¿qué es lo que hay? ¿Cuántos hay? Dos, prefijo numérico para dos, bi. ¿Qué se repite? El cloro. Bicloro. Ya no hay más nada, claro que sí, en el carbono número dos, también hay un enlace doble, ah, ok, entonces digo, esto lo hacíamos convencionalmente, dos, nombro la raíz para cuatro, que es boot, y el grupo funcional, que me determina todo, en el enlace doble. Ese sería, o esa sería la nomenclatura convencional, que nosotros acostumbrábamos, incluso, desde los alcanos ramificados, no me está diciendo nada, es un nombre inconexo, con isomería geométrica. Para yo evitarme todo este nombre largo, que es correcto, más no específico, si ve, yo puedo decir, profesor, es trans, dos, trans, es opuesto, ¿cierto? trans, dos buteno, no, debería decir trans 2,3, bicloro, porque es simétrico, buteno, but, por la cantidad de carbonos, y heno, por el enlace doble. profe, porque este nombre nos salió, un poquito más largo que el anterior, porque acá, acá, cuando yo digo trans 2 buteno, no hay sustituyentes diferentes al hidrocarburo, o si me dicen cis 2 buteno, allí no hay sustituyentes para, diferentes en los hidrocarburos, en cambio aquí sí lo hay, aquí los cloros tomarían los lugares que tenían los hidrógenos, por eso le llamamos sustituyentes o radicales, en este caso inorgánicos, entonces hay que indicar en qué posición están y quiénes son, 2,3 bicloro. Si se me olvida colocar el 2 buteno, estoy indicando un nombre incorrecto, porque cuando digo buteno, me estás diciendo que el enlace doble está en el carbono número 1, y es falso, porque el enlace doble pertenece, o está ubicado al carbono, o en el carbono número 2. Si vuelves a rotar en un plano geométrico, o cartesiano, rotas el 1,2 esto, o el 3,4, cualquiera de los dos, uno de los dos no ambos, si lo rotas a 180 grados, se te convierte en cis, lo que habíamos dicho acá, se te convierte en cis, en torno al enlace doble. Ahora, recuerde que aquí hablamos de, en el hidrocarburo que sea, vamos a cambiar esa palabra, para que no se me confunda, porque igual, geometría, es un tipo de isomería aquí, en este caso, simétrico, ahí sí, para ubicarnos, siempre y cuando, el alqueno, sea simétrico, en este caso, también puede ocurrir, en el 2-penteno, en el 3-hexeno, y así, sucesivamente, la condición es que sea simétrico, ¿verdad? Entonces, ya en los alquenos, fíjate, son un poquito, por decirlo de alguna manera, más amplias, las alternativas para, en contar la isomería molecular, la que tú quieras, con alcanos cerrados, con alcavienos abiertos, con alquinos cerrados, etcétera. Posicional, cambias de ubicación, el grupo funcional, y la geométrica, rotación, 180 grados, en uno de sus extremos, 180 grados, mirelo allí, en uno de sus extremos, en torno al enlace doble, de todo alqueno, que sea simétrico, aquí está la clave, que sea simétrico. ¿Ok? Cis y trans, son interconvertibles, buscando la estabilidad. Pero, pero, si ya, establecemos comparaciones, de isomerías, y establecemos comparaciones, con alternativas rotativas, ¿cómo empiezan entonces, los alquenos, a reaccionar? ¿Cuáles son, esas reacciones? Pues, vamos a empezar a mirar, a no volver a repetir, hidrogenación, que lo vimos en alcanos, como método de obtención, o combustión, que también la vimos en alcanos, recuerde que la combustión es, una característica en común, de alcanos, alquenos, alquinos, y aromáticos, cualquier tipo de hidrocarburos, en ese sentido, retomemos, algunas cositas aquí, con respecto, a comportamiento químico, comportamiento químico, pasamos ya, a otro nivel, de las características, a cómo reaccionan, hay unas que son específicas, que no, aparentemente, que no habíamos mencionado, pero si usted revisa, mecanismos de reacción, si habíamos hablado de hidratación, pero, de manera muy general, entonces recordemos, primera, de la que no vamos a volver a mencionar, para ahorrar tiempo, combustión, la total, la parcial, cuál necesita más oxígeno, en fin, ya se lo habíamos, explicado con suficiencia, que en alcanos, incluso hicimos ejercicios varios, en combustión, sin embargo, retomemos, esa palabrita, debido a que son, hidrocarburos, combustibles, número dos, quiero comenzar por aquí, hidratación, si buscas, ejemplos de hidratación, pues, tendríamos que revisar, el mecanismo de adición, ahí encuentras hidratación en alquenos, e hidratación en alquinos, para obtener alcoholes, o para obtener aldeídos, y cetonas, con respecto a los alquinos, vamos a mencionar, como tercera opción, la halogenación, de la que habíamos hablado también en alcanos, la retomaremos aquí, pero no con tantos, con tantos ejercicios, porque asumimos que, también habíamos hablado de esto en alcanos, halogenación, miraremos cuando yo, hidrogeno, pero también halogeno simultáneamente, entonces aparece el término de hidrohalogenación, hidro, de hidrógeno, no de agua, halogenación, cuatro, pero más variadas, que en alcanos, en el sentido, de que me pueden dar, más productos, quinta, hidrogenación, vamos a mencionarla, si hidrogeno a un alquino, pues me va a dar un alcano, y si hidrogeno a un alquino, pues me va a dar un alquino, entonces vamos a mirar también, mecanismos de obtención, a partir de alquinos, hidrogenación, cinco alternativas, de esas vamos a colocar, un asterisco, para recordar, combustión, ya la vimos, halogenación, ya la vimos, pero vamos a recordarla, de todas maneras, e hidrogenación, ya la vimos, la vimos en qué, en alcanos, en alcanos, hidratación, si habíamos hablado de ella, halogenación, también hidrohalogenación, aparentemente no, pero eso está también en mecanismos de adición, sin embargo, recordemos, hidratación, antes de decir cualquier cosa, la hidratación, si hidratamos a un alquino, quien me dice algo al respecto, ¿qué podemos obtener? ¿qué se puede formar? ¿qué propones? si hidratamos un alquino, perdón, ¿qué obtendríamos, si hidratamos un alquino? perfecto, tendríamos un alcohol, exacto, perfecto, un alcohol, sí señorita, toda la vida, entonces, en estos alcoholes, puede ocurrir lo siguiente, vamos a empezar por ahí, por lo que ya sabemos, hidratación, se obtiene un alcohol, por hidratación, de alquenos, se obtiene alcohol, primario, monohidroxílico, abierto, o cerrado, pero que sea alcohol, se obtiene alcohol, inicialmente, que se me olvidó el grupo funcional de los alcoholes, no importa, ahorita lo recordamos, segundo, segundo, recordéis, si se obtiene alcohol, entonces, ¿quiénes son los reactivos, para ese proceso? Pues, si estamos viendo alqueno, profe, los reactivos, solo son dos, por un ladito, el alqueno, que puede ser abierto, o cerrado, simétrico, o asimétrico, y por otro lado, pues, agua, esos son los dos reactivos, alqueno, y agua, y, ¿en qué proporciones? Bueno, de una lo vamos a decir, yo necesito, inicialmente, un molde, cada una de esas dos cosas, entonces, aquí la proporción, de reactivos, es uno a uno, entre ellos dos, entre ellos dos, tercera característica, si esos son los reactivos, uno a uno, y usted me dice, que se obtiene un alcohol, entonces, el producto es único, singular, yo te diría así, toda la vida, hay un único producto, porque el mecanismo, es de adición, el único producto, es esto, un radical, que va a depender, del tamaño, o de la dimensión, de la cadena, en donde ese enlace doble, se rompió, me queda uno simple, y, en ese carbono, tiene que aparecer, el oxígeno, unido, también, a través de un enlace, covalente simple, al hidrógeno, perdón, al hidrógeno, bueno, esto no me quiere dejar, de escribir hoy, perdón, como enredadito estoy, será el agua, de pronto, el producto único, tiene que parecerse a esto, un R o H, mono hidroxílico, ese es el único producto, en qué proporción, un mol, entonces, si revisamos, aquí necesitamos, un mol de alqueno, abierto, cerrado, simétrico, o asimétrico, y un mol de agua, me va a dar, un solo mol de alcohol, claro, porque el mecanismo, es de adición, entonces, las proporciones, son únicas, las cantidades, sustanciales, son únicas, uno, 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 tal cual, nos las propone, adición, como mecanismo, o como soporte, lo que viene ahora, si no lo podemos generalizar, roturas, las roturas de enlace, que vamos a utilizar, se refieren, a las dos alternativas, que hemos venido, requete, que requete, cierto, en algunos casos, serán, homolíticas, cuando son cerrados, los alquenos, o cuando los alquenos, son simétricos, homólisis, pero, si es abierto, y él, es abierto, de manera, asimétrico, entonces, romperemos, heterolítico, por, proceso, asimétrico, o sea, que aquí, vamos a volver a decir, es probable, que un, alqueno, cerrado, simétrico, me dé, un alcohol, cerrado, asimétrico, claro, porque yo voy a reemplazar, un hidrógeno, por un OH, ¿si ven? un hidrógeno, por un OH, vamos a mirar, como resolveríamos eso, y, como última, alternativa, este proceso, es catalítico, para que eso suceda, debemos utilizar, una sustancia, con la suficiencia, electronegatividad, para que pueda generarme, para que pueda generarme, catalítico, para que pueda generarme, ese tipo de rompimiento, entonces, estaríamos pensando, en un ácido fuerte, un ácido orgánico, no, un ácido inorgánico fuerte, como el ácido, sulfúrico, si termina en ICO, allí, el azufre, solo por recordarles, estaría trabajando, con uno, de los máximos, estados de oxidación, por no decir, el máximo, que sería, más seis, porque, menos dos por cuatro, nos daría, menos ocho, el oxígeno, está en el grupo seis, puede quitar, dos electrones, por eso queda negativo, y como hay cuatro, átomos de oxígeno, en total, pues ganará, ocho electrones, mientras que, como solo hay dos hidrógenos, cada hidrógeno, pierde uno, y hay un solito azufre, que trabaja con más seis, para neutralizarme, toda esta estructura, entonces, allí tenemos ya descritas, todas las condiciones, que requerimos, en hidratación, se obtiene un alcohol, mono hidroxílico, abierto, cerrado, simétrico, o asimétrico, depende, de qué tipo de alqueno, usemos, si el rompimiento, es heterolítico, recuerde, que en el agua, para poder entender, por qué se forma el alcohol, no está de mal recordar, que en el agua, la utilizaremos, de manera, triangular, porque el agua, no es lineal, no tiene 180 grados, por aquello, de las, fuerzas de atracción, dipolo, dipolo, que hay, o de los puentes de hidrógeno, cierto, entonces, en ese sentido, el agua, a la que nos referimos aquí, siempre la vamos a escribir, de esta manera, un hidrógeno, estará a un carbono, y el OH, estará al otro, dependiendo, cuáles son las posibilidades, de ecuaciones generales, vamos a construirlas, generales, generales, para no meternos en lío, supongamos, que el alqueno inicial, es cerrado, dijimos, que si es cerrado, es simétrico, vamos a ver si es cierto, simple, simple, para saturar, o completar, esa cadena, hidrocarbúrica, nos hacen falta, los hidrógenos, tantos, como necesite, cada carbono, en este caso, necesitaría dos, pero aquí, uno solo, aquí, uno solo, ese sería, perdón, sería el alqueno inicial, el alqueno inicial, si ese alqueno, lo hidratamos, como me está diciendo el proceso, por eso, las frutas, muy maduras, banano, corozo, maíz, que no es una, no es una fruta, pero si es, un componente fundamental, para la fermentación, que es lo que me dicen, en biología, que la fermentación, generada para, obtener tal cosa, aquí en química, estamos comprobando eso, en presencia, el ácido sulfúrico, o sea, que si yo hidrato, un alqueno, obtengo, un alcohol, y si yo deshidrato, un alcohol, pues obtengo alqueno y agua, aquí tenemos, dos procesos, digamoslo así, inversos, utilizando, los dos mismos tipos, de reactivos, si hidrato, un alqueno, me da un alcohol, hidrato, pero si lo deshidrato, obtengo un alqueno, o sea, que la deshidratación, de alcoholes, es una alternativa, para obtener alquenos, alquenos, ¿cómo lo hacemos? bueno, miremos, esta ecuación general, este carbono, tiene un hidrógeno, este carbono, tiene un hidrógeno, este lado, es simétrico, profe, pero que este tiene dos, sí, pero el grupo funcional, es lo que determina, el centro reactivo, de hecho, voy a mirar, son los carbonos consecutivos, al grupo funcional, no al opuesto, ¿ok? entonces, en este caso, como esto es simétrico, rompo simétricamente, el enlace tipo pi, una vez, porque estamos adicionando, un mol de agua, y en el agua, rompemos también, una sola vez, e indico, quién se va con quién, como es adición, no lo escribimos, pero lo repetimos, varias veces, un hidrógeno, entra al carbono, y el OH, entraría al otro carbono, porque como aquí hay, un electrón, y aquí hay un electrón, hay posibilidad, de establecer, un nuevo enlace, entonces, eso se me convierte, en un enlace, covalente simple, y a este carbono, establecería, la tetravalencia, con este hidrógeno, y este otro carbono, establecería, la tetravalencia, con este OH, ¿cómo me quedaría eso? la dimensión, de la cadena, sigue siendo, de tres carbonos, estos dos enlaces, siguen siendo iguales, ese carbono, seguirá teniendo, los dos hidrógenos, que tenía al principio, pero, donde había, un enlace doble, ahora se me convierte, en un enlace, tipo simple, cuatro sp3, y eso me implica, eso me implica, que, aquí, había un hidrógeno, vamos a respetar, los colores, para que sepan, la diferencia, y aquí, colocaríamos, el que viene del agua, hay una vispita, aquí, que me quiere picar, en cambio, este señor de acá, tenía un hidrógeno, lo sigue teniendo, vamos a dibujarlo, en el mismo color, y el OH del agua, pasaría, a este carbono, ¿sí ven? entonces, revisemos aquí, este carbono, uno verde, y uno blanco, dos, uno rojo, tres, y uno azul, cuatro, no es problema, este, uno azul, uno blanco, uno verde, y uno rojo, te da cuatro, el oxígeno, no tiene por qué cumplir, esta valencia, porque está en el grupo seis, sin embargo, cumple octeto, compartiendo, un electrón, con este carbono, sería siete, y un electrón, con este hidrógeno, sería ocho, el oxígeno, cumple octeto, el hidrógeno, este, unido al oxígeno, no tiene por qué cumplir octeto, porque se convierte, en una, en la primera excepción, de regla de los tetos, se parece, electrónicamente, al helio, y el helio, también es una excepción, de los tetos, que no lo cumple, obviamente, porque es excepción, igual, está compartiendo, con el oxígeno, uno, establece un enlace covalente, si analizamos, esta estructura, recordemos aquí, características, de ese alcohol, primero, es un monol, recuerde, que el prefijo, mon, en este caso, me identifica, que hay, un solo grupo, o h, monol, segundo, segunda característica, si analizamos, este carbono, mostaza, está unido, con este enlace rojo, a un mostaza, pero con este azul, a otro mostaza, o sea, que este carbono, es secundario, como este carbono, es secundario, este alcohol, se convierte, en un alcohol, secundario, es, un alcohol, tipo, secundario, o sea, profe, que este alcohol, secundario, me puede generar, una acetona, toda, toda, la vida, una acetona, proviene, de un alcohol, secundario, se convirtiera, en la ciclopropanona, dado caso, tercera característica, que ya a mí se me había olvidado eso, tercera característica, como es un alcohol, secundario, entonces, este, que es el carbono, número uno, porque es el que tiene, el grupo funcional, el diferente, a los demás, si usted me lo compara, con el de la izquierda, este carbono, tiene, un oxígeno, que no lo tiene, de la izquierda, no, no voy a compararlo, con eso, sino con el de arriba, lo mismo, este, no tiene oxígeno, este si lo tiene, entonces, estos dos, carbonos consecutivos, no tienen la misma condición, entonces, es un alcohol, asimétrico, es un alcohol, asimétrico, entonces, el alcohol que obtenemos, en esta primera ecuación, primera opción, proceso homolítico, alqueno cerrado, me va a dar, un monol, que es lo mismo que decir, alcohol mono, hidroxílico, me generará, un alcohol secundario, ya volvimos a recordar, por qué, y, obtenemos, un alcohol, de tipo asimétrico, dado caso, ¿cierto? Un alcohol, de tipo asimétrico, ¿verdad? Entonces, ahí concluimos nosotros, con las condiciones, que habíamos indicado, en las características, iniciales, qué pena, bueno, sonó el timbre, jovencito, nos vemos en la siguiente clase, les agradezco mucho, pero, no se vayan, todavía, no se vayan, el coordinario, tiene una información, que darnos, vale, prensa, gracias, ok, muy buenos días, qué placer verla de nuevo, ¿cómo está usted? Sus chicos, a la familia de la información, ah, listo, listo, claro, disculpen, un segundo, un segundo, con estos cables, vea, ay, perdón, ya le quito, 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 hola, jovencito, buenos días, ¿cómo le hicieron? Hola, Gordi, buenos días, hola, Gordi, buenos días, aquí tengo una mamita, quería un momentico, darle un mensaje a ustedes, hola chicos, ¿cómo amanecen? Hola, bien, gracias, bien chicos, bien, gracias a Dios, estaba pasando por aquí, por los salones, porque, no sé si se vio, ayer el Gordi mandó una información, para aquellos niños que quieren adquirir la camiseta de la promoción, que tengo entendido, fue la que ganó, en la rifa que ustedes hicieron, en la votación que ustedes hicieron, que es la azul turquí, y entonces, los niños que estén interesados, en quedar con la camiseta, que ya van varios niños, para que después, no, el día que la traigan puesta, no sientan que, que ustedes no la tienen, o se vayan a sentir mal, pues hay la oportunidad de mandarla a hacer, hoy se van a mandar a hacer las de la, unos niños que ya están inscritos, entonces, voy a esperar hasta la tarde, que de pronto ustedes se decidan, o lo vayan conversando con sus papás, y me mandan la razón con el cordy, o con Miguel Ángel, que ellos, y la mamá de Miguel Ángel, de 11 años, ustedes saben cuál es la camiseta, y nosotros nos pasaron fotos de la camiseta, el cordy se las pasó, sí, entonces ya saben, quedo atenta, le cuentan al cordy cualquier cosa, y yo voy a esperar, como hasta las 2 de la tarde, porque si no se atrasan las otras, ¿oyeron? Vale, listo, muchas gracias, bueno, ustedes chicos, que tengan buen día, igualmente, listo, por eso, cierra aquí, gracias, gracias, ok, igualmente, sí, 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 bueno, ahora sí chicos, chao, que mi Dios me los bendiga, chao, muchas gracias, gracias, ok, chao, gracias,